La Guardia Civil investiga la muerte de un bebé cuyo cadáver ha sido hallado en el trastero de la azotea de un edificio en el municipio valenciano de Villamarchand, tras el aviso de que una mujer se había precipitado al vacío desde ese lugar. Una chica de Villamarchand, de unos 36 años, se ha precipitado desde la azotea, en la vivienda, y se la ha llevado a la SAMU hacia el hospital. Luego, bueno, entrando a su vivienda han visto que había un niño, que estaba, un bebé, que había fallecido, y nada, eso es lo que sabemos. Fuentes cercanas a la investigación han informado de que el bebé presentaba una herida de arma blanca en el cuello y de que no constan expedientes activos de violencia de género en relación con la familia en el sistema Biogen.